Pamela Díaz, anoche, en Tierra Brava, habló sobre su quiebre con Jean-Philippe Cretón. ¿Qué fue lo que dijo Hugo Valencia? Nos cuenta un poco más. Mira, en medio de una conversación con Alexandra Méndez, con la Chama, esta última le empieza a preguntar a Pamela cuánto tiempo, digamos, había pasado desde su quiebre con su anterior pareja. Y Pamela, como Chama es extranquera, le empieza a explicar de quién se trataba y cómo había sido, digamos, este último tiempo junto a Jean-Philippe. Tan buena compañera que es que se puso a colgar nuevamente de la fama de Jean-Philippe con la excusa de que la Chama no lo conocía. Colgada. Y empezó a entregar antecedentes además, Adriana, de cómo había sido la convivencia entre ellos dos este último tiempo que finalmente, ya lo sabemos, terminó con la relación a, digamos, mediados del año pasado, ¿cierto? Ya se van a cumplir un poquito meses más, un año de este quiebre que todavía sigue siendo noticia para los medios de comunicación. Sí, todavía ya se cuelga. Vamos a revisar lo que dijo Pamela Díaz ayer junto a la Chama en Tierra Brava para que a la gente le quede más claro esta conversación. Sí, es que con un carácter, amiga, no puedes tener un gallo con el mismo carácter tuyo. Partió aconsejándole Díaz a la Chama. Terminamos hace cinco meses, estuve con él casi cuatro años, peleamos mucho y hubo cosas que no pudimos llegar a un acuerdo. Él trabaja en televisión, pero no siento que no fue complicado. Bueno, esto fue transmitido por un programa de televisión. Dice, así mismo, me aculpe y reconoció que por su parte no es y que yo no soy una mina fácil de llevar. Eso es lo que dijo. Esto es lo que dijo, claro, en cuentas palabras Pamela Díaz sobre su quiebre con Jean-Philippe Creighton. Reconoció que estaban peleando mucho el último tiempo y que al parecer el carácter de ellos dos o las diferencias de visiones del mundo o de cómo compartían con el resto, les terminó pasando la cuenta. Algo que nosotros de alguna manera especulábamos de que podría ser una de las causas porque si bien en el mismo Tierra Brava Pamela Díaz dijo que la imagen de Jean-Philippe con otra mujer, ¿se acuerdan? La imagen de Jean-Philippe Creighton, besándose en este evento, la había destruido y la había dejado llorando varios días. Ellos ya estaban separados, pero que eso obviamente no le quitó el dolor de lo que fue ver a Jean-Philippe con otra chica. Pero aparte de aquello, no ha tenido palabras, digamos, en contra Pamela Díaz de Jean-Philippe. No, al contrario, dice ahí que ella es una mina súper difícil de llevar. Yo creo, le creo totalmente. Me quemó a lo gonzo porque la Pamela por primera vez dijo la verdad. Qué difícil debe ser pololear con esa mujer, Dios mío. ¿Manu? Lo que sabemos de forma fehaciente es que tres días antes de entrar al reality fue la última vez en la que se juntaron ambos, y digo Jean-Philippe con Pamela Díaz, y parece ser que era más que nada para mantener una buena relación, una relación cordial, pero que se daba prácticamente por terminada. O sea, más es, recordad que los primeros capítulos de Tierra Brava, incluso Pamela Díaz dejaba entrever como que bueno a ver si al salir del reality qué pasaba, qué no pasaba, pero días después conoció a Jonathan y obviamente ya empezó a trabajar con su papel dentro del reality. Y yo creo que si había alguna mínima posibilidad mínima de que esta pareja volviese, solamente con esas imágenes ahí se acabó. Pamela Díaz dice que ellos alcanzaron a durar como cuatro años. Cierto, una conocida psicóloga chilena llamada Ariana Barrientos dijo que las relaciones tenían que ser renovables cada cuatro años. Claro. Cierto, premiada con el Pulitzer de la psicología, premio Nobel, perdón, de la psicología. Por supuesto, cuatro años renovables, viejo. Y precisamente de esa renovación de amor hablaron Pamela Díaz y Jean-Philippe el día de los enamorados del 2023. 14 de febrero. Así es. ¿Quieren saber cómo fue esa conversación en ese minuto quizá anticipándose a lo que ya venía? Dime que la tienes, ¿sí? Ya, chao. No, que no sabes. A ti te gusta que cuando tú lleguís quede la caga, así que sea como... No, 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 que quede la caga, que llegue yo como yo me sienta. Que quede la caga. No, no, no. No, a mí no me gusta dejar la caga, ¿sí? Es que no. El día del amor. Es verdad que tú... Ah, voy a transparentar algo. Esto es privado, pero lo quiero decir. Él me dijo que cuando cumpliéramos ciertos años de pareja íbamos a sentarnos a hablar si es que se puede seguir la relación como no un contrato. Una renegociación. Una re... ¿Cómo? Renegociación. Eso. Como un contrato. Claro. ¿Por qué? Porque a los cinco años vamos a evaluar la situación, cómo está todo, vamos a ver cada inciso, cómo ha mejorado o cómo ha retrocedido cada inciso y ahí renovamos los votos. Llevamos tres años. Y un mes, con suerte. Y dos, vamos a hacer algo. Sí, y pico. Tres años y pico. ¡Paciencia, Jampi! ¡Paciencia! No estés estúpida. Y es su hija. Es mi hija que quita paciencia, que era a la norte de mi casa. Estúpida. ¿Quién pide perdón primero? Yo. Ok, vamos con los favoritos. ¿Película? La naranja mecánica. ¿Color? Verde. ¿Color? A la benzina. ¡Ay, es rico! Es bacán. Es bacán. No hay quien te ha llevado. La benzina. ¿Día? Hoy. Ahí yo creo que parte la conversa. No, y espera. Como con una pequeña diferencia. Y eso que estaban en cámara. Como es como, a ti te gusta llegar a un lugar y dejarla cagada. No, ¿de dónde? Como que sí. Oye, si sabéis que no. O sea, eso fuera de pantalla podría ser perfectamente como un agarrón. Pero estaban dejando la cagada en directo. ¿Qué es lo que cuenta un poco Pamela, un poco Manu, que tiene que ver precisamente con... ¿Qué te pasó? Una pelusa. ¿Qué te pasó? Oye, que es heavy hoy día, a la distancia, por supuesto, ver esta entrevista y la relación de Pamela Díaz con Jean-Philippe, a ver la entrevista de Pamela Díaz con Roberto Cox hace unos meses atrás. Por ejemplo. Es muy heavy. Ahora te digo una cosa. De la tensión que existe entre... O sea, de la coquetería, de que acá no pasa nada. Y los gustos, el gusto por el olor a la benzina. Coinciden, po. Mira, el gusto por el olor a la benzina. Ahora, pasaba electrónico. Fotografía, en cuanto a fotografía, iluminación, o sea, como está puesta, yo creo que no ha tenido mejor sin editar. Me parece maravilloso, sentados en la casita, los dos, con su picnic y todo lo demás. Ahora, yo creo que... Fíjate que a Jean-Philippe nunca le gustó mucho hacer su relación muy pública. ¡Ah, no! Que en un principio... No, recuerda que se tardaron unos meses y tal, y obviamente tal y como el mundo que tiene Pamela, que es muy distinto, ahí sí que chocaban. Le costó. O sea, ella es pública... Y él tuvo que ir adaptándose a una circunstancia que no conocía. Yo quiero, por favor, no hablemos de Jean-Philippe como si fuera un cabro chico de 16. Sí, yo le tengo mucho cariño. Que no le gusta. Yo entiendo que te cae bien y tienen ahí una amistad a ustedes, pero... O sea, que le gusta un poco. Pero es que Jean-Philippe... Perdón, no te puedes emparejar. No te pongas en losa, tranquilo. Tú no te puedes emparejar, no puedes ni siquiera darte el permiso de que te guste Pamela Díaz sin tener plena conciencia de que aquello va a ser tremendamente público. Claro. Porque si bien ayer en Tierra Brada la Pamela Díaz decía, yo he tenido relaciones que no han sido tan mediáticas y otras que sí lo han sido. Perdón, pero ¿qué relación de Pamela Díaz no ha sido mediática? O sea, tal vez la del papá de su última hija. No, y con Rodrigo Wenreit era bien escueta. Ah, y terminar en un reality peleando. Sí, pero mientras estaban de relación, ¿cuántas veces coincidiste con ellos? Pero el punto es que yo no... Siempre, amigo, lo veía saliendo del SQP y paseándose en el porto descapotable para la semana el festival de viña. Yo, relación pública vista como expuesta de tal manera, el comprallo de Pamela y dos cosas más. La iba a buscar al SQP y salían con el descapotable amarillo los dos así por todos lados y la gente viendo el autógrafo y todos los paparazzi sacando las fotos. Tenían todo un grupo de amigos en esa época, en donde estabas una barrieta, en donde estabas Zamorano, no, tú no estabas. Yo estaba en donde estabas una barrieta, Zamorano, etcétera, Darlas. Agarras, papá. Es que yo te estoy contando la historia porque la viví desde dentro y era como bastante más piola y bastante más tranquila. Sí. Entonces no era como tan, de verdad, no es lo que por ejemplo pasó con Jan Fili. Bueno, entonces te tenían medio dentro de la maleta porque a los viajes tú no ibas. Yo no he estado nunca dentro de una maleta y menos de un clóset. Bueno, yo dije maleta, no he dicho clóset. Si acaso, porque te veía venir. No. Yo creo que... En ese estaba yo. Eso lo sé. Por eso no he dicho nada. Tiene que haber sido una decisión bien difícil al principio para Jan Fili cuando se vio involucrado y que ya no podía controlar la atracción con la negra. Tiene que haber sido difícil esa instancia. Pero después se soltó las trenzas y ya estaba gozando de todo lo que le entregó Pamela. Porque además, sin ir más lejos, recordando la personalidad de Jan Fili, yo creo que Pamela fue un tremendo, tremendo soporte para él emocionalmente porque además es una mujer que es imposible aburrirte con ella. Es demasiado entretenida, demasiado espontánea. Es muy lúdica. Toda esa cosa que quizás él no tiene, él es como bien desabrido, así como un poquito fomeque. Entonces, claro, ella con esa vitalidad, con esa energía, lo tiene que haber enchufado a 2.20. Y claro, los primeros tiempos tiene que haber sido muy bueno. Bueno, pero después, cuando ya tercer año, cuarto año ahí, cuando estaban... No, no llegaron al cuarto año, ¿cierto? No, cuarto año. Por eso, el tercer año ahí, cuando ya estaban ahí sentaditos en el pasto... Tiraron toda la benzina a la parrilla para que funcionara la teoría. Perdón, dentro de las cosas... Hugo, ¿tienes una teoría? Sí. Sí, pero tú me querías hacer una pregunta. No, yo, dentro de lo que señala Pamela Díaz, habla de que alguno de los motivos del quiebre es que no pudieron llegar a ciertos acuerdos, que son probablemente conversaciones que tenemos todas las parejas en algún momento, que son las diferencias que yo te planteo, que son las diferencias que me puedes plantear tú, que es importante, que es lo que te aconsejan muchas veces los psicólogos o quienes entienden de esto, que es poder ir manifestando las cosas que te son difíciles dentro de una relación y que hay que llegar a ciertos acuerdos para que la relación siga adelante, porque yo tengo que poner de mi parte o porque tienes que poner de tu parte tú. Y hay que considerar algo que no es menor, y es que esta relación partió en pandemia. Esta relación, acuérdense que ellos se conocieron y la pandemia partió a los meses después de que ellos habían iniciado su romance. ¿Por qué digo esto? Porque ese periodo fue súper significativo para las parejas en general, y probablemente acá ustedes en la casa se van a sentir también identificados. Primero, porque para algunos significó quiebres, ¿cierto? Porque pasar de verse cierta hora al día, pasaba a verte 24-7, ¿cierto? Y ahí juega mucho la tolerancia. Pero en el caso de ellos dos, yo creo que también no logró demostrar el carácter de ambos al 100%. ¿Por qué digo esto? Porque al estar ellos dos juntos todo el rato, en esa época pandémica o con poquitos grupos de personas, probablemente nunca fue conflictivo para Jean Philippe algo que él deja entrever en esa entrevista, que tiene que ver con la personalidad de Pamela, algo que aludía la Claudia. Porque efectivamente Pamela es una mujer muy avasalladora, ¿cierto? Muy florerito, muy florerito de mesa. Y también muy de grupos grandes. Y Jean Philippe, lo poco que conocemos, es completamente distinto. Le pondría a Jean Philippe, mi guitarra y yo. ¿Cómo? Claro. Mi guitarra y yo, Jean Philippe. Efectivamente. Pero el grupo de amigos puede ser seis o siete personas, no más. Que muchas veces puede jugar en contra el hecho de que tengas una pareja tan distinta en ese carácter. Y solo un antecedente. Días antes del quiebre definitivo de Jean Philippe con Pamela, él se había bajado de un evento a una fiesta a la que había comprometido su asistencia. ¿Se acuerdan o no? No. Él había comprometido su asistencia a una fiesta. Ya. Y era una fiesta en donde la música era pachanga, reggaetón. Ay. Y Jean Philippe no fue a esa fiesta, a pesar de que había confirmado que iba a ir. Y estoy diciendo lo cierto, ¿no? Yo fui a esa fiesta. Y la explicación que Pamela habría dado es que Jean Philippe no fue a esa fiesta porque a él le carga el reggaetón. Es un ejemplo burdo, superficial, pero de alguna manera define lo que yo le trato de explicar, que tiene que ver con estas diferencias de carácter en donde después detallitos hacen que explote la historia. O precisamente con esos acuerdos que Pamela menciona. Porque decir, a mí me gusta el reggaetón, me gusta ir a la fiesta, me gusta ir con mis amigos. Sí. Te lo propongo a ti como que eres mi pareja. O me acompañas, no, porque efectivamente puedes hacer el esfuerzo de ir tres horitas, bailar con tu pareja, hacerla sentir bien, hacerla sentir feliz. Y que eso pueda ser precisamente un motivo por el cual la relación perdura en el tiempo. O lo que plantea Jean Philippe, que luego de cinco años nos sentamos a conversar y seguimos adelante. Yo no voy a las fiestas de reggaetón contigo. Ah, ok. Bueno, precisamente es lo que pudo haber pasado en esta pareja.